La encefalomielitis miálgica, también conocido como síndrome de fatiga crónica, es una enfermedad grave y de larga duración que afecta a muchos sistemas del cuerpo. Puede dificultar la realización de sus actividades normales y es posible que el paciente ni siquiera pueda salir de la cama. Los síntomas pueden incluir fatiga severa que no mejora con el descanso y empeora al realizar cualquier actividad que requiera esfuerzo físico o mental, problemas para dormir, del pensamiento y concentración, además de dolor y mareos. Estos pueden ir y venir en ciclos e incluso cuando las personas se sienten mejor, pueden experimentar una recaída disparada por el ejercicio o una causa desconocida. El síndrome de fatiga crónica puede ser difícil de diagnosticar, no existen pruebas y otras enfermedades pueden causar síntomas similares. Cualquier persona puede tener síndrome de fatiga crónica, pero es más común en quienes tienen entre 40 y 60 años. Las mujeres lo presentan con mayor frecuencia que los hombres. Para conocer más sobre el síndrome de fatiga física, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñanos. Acompáñanos.